Hey Cedurita, te gusta el gringo, te gusta el gringo, el muchacho, baila, baila con el gringo, el mag受, bonita es el humano, te gusta el gringo, señorita, te gusta el gringo, el sexuality, el monito, el humano, señorita, baila, baila con el bicho, baila Baila, baila con el gringo ¿Te gusta el gringo? Baila, baila, señorita Baila, baila, baila Baila, baila con el gringo Señorita